para qué no te aceptas de forma incondicional y sé que es una pregunta un poco extraña porque cuando empezamos con los para que no mucha gente se sorprende y siempre empieza a decir pero por qué hablas tan raro porque dices para que no bueno pues porque es una pregunta que es muy interesante cuando trabajas en el mundo del coaching y te das cuenta que alguien está consiguiendo algo que no quiere y lo primero que habría que entrar es en decir bueno y qué significa realmente esto de aceptarme de forma incondicional porque yo muchas veces lo explico la gente me dice sí 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 lo entiendo perfectamente igual lo aplicas y es como que me estás contando sí sí que sí lo aplicas que si te aplicas eso de aceptarte incondicionalmente y la gente me mira como diciendo pues no tengo ni idea de vamos a hacer una prueba di soy perfecto soy perfecta y la gente dice como no puedo decir eso no puedes decir si puedes decirlo no puedo decirlo porque no me lo creo o sea que no te crees que eres perfecto no no hago las cosas perfectas digo no no las haces perfectas yo tampoco ni las siento perfectas ni las pienso perfectas ni las decido perfectas pero soy perfecto en mi esencia lo primero es empezar a entender que lo que me impide conectar con mi esencia es mi falso yo es mi ego el primer módulo del mentoring explicamos exactamente eso el primer módulo explicamos que tenemos un yo actual y un yo futuro el yo actual está aquí el yo futuro es depende a qué futuro me quiera ir que tiene que ver con el imago actual y el imago futuro tú dani eso con las trabaja conmigo una vez tengo millón actual y millón futuro y después dentro de millón actual hay una mezcla como si fuese agua y aceite entre falso yo y yo auténtico y lo que tenemos que hacer es desmontar el falso yo para qué para que casi no quede nada y que lo que quede sea sobre todo yo auténtico y cuanto más auténtico queda es porque hay menos falso yo y eso ocurre porque lo dan mi nivel de consciencia y eso ocurre porque he trabajado mis miedos trabaja mis creencias trabaja mis necesidades los vínculos con las que las cubro mis valores las reglas con las que utilizo mis creencias etcétera 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 por tanto la esencia es algo que no hay que aprender la esencia es algo que eres es algo que con lo que tienes que reconectar de lo que nos hemos desconectado generalmente a partir de nuestra más temprana infancia y lo que nos toca es entender bueno pues cómo hago todo este viaje por eso la pregunta es como te decía para qué para no te acertes de forma incondicional bueno pues lo que estás puedes preguntarte es vale que estoy consiguiendo como consecuencia de no aceptarme qué cosas están ocurriendo en mi vida que no son las que yo querría pero están ocurriendo eso que consigues eso que ocurre eso es lo que realmente eso es para lo que no estás aceptándote y me dirás no yo no quiero que ocurra eso yo no quiero que me pasen según qué cosas bueno igual no lo quieres pero es realmente lo que te está pasando y lo puedes cambiar y aquí es donde viene parte del problema si dices es que no lo puedo cambiar que no puedes cambiar ni tú ni yo podemos cambiar el kobe no no podemos cambiar el kobe no podemos cambiar la pandemia no podemos cambiar los confinamientos pero tú y yo si podemos cambiar cómo nos sentimos respecto a y eso hace que cambie lo que te cuentes de lo que pasa ahí fuera si tú y yo no vamos a cambiar un volcán tú y yo no vamos a cambiar que amanezca todas las mañanas no vamos a cambiar que las nubes vengan cuando tiene que llover no vamos a cambiar que las hojas de los árboles sean verdes o luego la maría es el otoño pero si vamos a cambiar si me cuento que eso es malo o es bueno si vamos a cambiar si quiero estar en esa parte del mundo pero quiero ir a otra si vamos a cambiar lo que puedo ganar lo que gano si va todo eso lo vamos a cambiar si tomamos la decisión pero hay gente que sin darse cuenta está entre comillas disfrutando es decir está recogiendo aquello que se cuenta internamente que tiene que pasar si se dice soy un desgraciado tengo mala suerte que ocurre fuera desgracia y mala suerte y lo que dices joder qué mierda mala suerte ya pero estás creándola tú con tu forma de pensar y con tus creencias si quieres cambiar lo que ocurre fuera cambia primero lo de dentro lo de fuera solo es un reflejo de lo que te cuentas internamente si tú no elevas tu nivel de consciencia si no cambias tu realidad interior no cambia tu realidad exterior y por eso tienes que aceptar internamente primero aceptarte y empezar a cambiar desde dentro no desde fuera y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de facebook encontrarás el enlace en la descripción